Se trata Alexis Lamazares, el parlamentario suplente asistió a la Asamblea Nacional este martes para respaldar la gestión de Luis Parra en la presidencia del Parlamento Ilegítimo. Nosotros de alguna manera al tomar esa decisión de juramentarse ante una asamblea que nosotros obviamente desconocemos, él se auto excluye del Partido de Alianza de Bravo Pueblo. Lo que queremos notificar es que como somos diputados suplentes, electos, más no hemos estado en función o no nos hemos juramentado, obviamente no pertenecemos a la operación de 16 de julio, o sea que quiere decir que ningún diputado de la operación de 16 de julio ha quebrantado su palabra de mantenerse al lado del pueblo y obviamente al lado de apoyando al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Ahora Elías Bessi asumirá la presidencia de esta tolda política en la región. Dejó claro que no habrá reestructuración en el partido que lideraba Alexis Lamazares. En Lara para EBTV Noticias, Ramón Vélez.